Lo anticipábamos en la presentación. Yo luego le voy a pedir que me pase así un poco la mano por aquí, porque qué barbaridad. Todo lo que toca, por lo menos de lo que yo conozco, este hombre lo convierte en éxito. Compone y estrena un nuevo éxito ciudadano Aguilé. Luis Aguilé, bienvenido. Muchas gracias María José, muy bien llegado. La verdad que nos diste un anticipo hace unos meses, en estos últimos días, semanas casi, seguro que muchos de nuestros espectadores han leído entrevistas tuyas en prensa, te han podido oír y escuchar en radio, verte y disfrutar en televisión. Es un auténtico bombazo Luis, quizá porque a lo mejor se tenía una idea, no sé, de cierta superficialidad de tus canciones, porque no conocían el trabajo que hay detrás, y ha sorprendido el compromiso social que podemos decir así que se adquiere con este disco. Es lógico que exista sobre mí una visión superficial, ya que todas mis canciones a lo largo de tantos años han sido canciones light, agradables, rítmicas, simples, por decir así. Pero indudablemente en este disco, este es el disco que me define como ciudadano. Comencé un periplo en 1967, con cuando salí de Cuba, que fue una canción, es una canción muy seria, donde subliminalmente explicó todo lo que le pasa a un pueblo que va saliendo lentamente de su país, y la he culminado 40 años después con esta canción, señor presidente, que es en la que expreso lo que siente un ciudadano. Es una canción urticante, molesta a mucha gente, le molesta esta canción, pero le molesta a todos los que no son realmente y puramente demócratas, porque es una canción que habla de nosotros los ciudadanos, que tenemos solo un voto, un voto, es una canción que la he, por decir así, pensado mucho, donde decimos todo lo que sentimos, lo que queremos. Cuando dejamos un voto ahí no lo volvemos a ver más. Y muchas veces los votos se convierten, con los años a quien se lo has dado, en programáticas electorales que no se han difundido previamente. Y entonces esos votos se usan para otro tipo de cosas que no, de pronto no pensábamos cuando lo depositábamos. Sí que nos invitas a pensar, a reflexionar. Yo creo que también en todo tipo de canciones. Y fíjate cuando salí de Cuba, que le dices que mis padres precisamente tuvieron que pasar por ese periplo y para ellos es un auténtico himno. Pero sí con Ciudadano Águile nos invitas a reflexionar, porque quizá utilizamos mucho la palabra libertad, pero no sé si la reclamamos poco a nuestros políticos. Y no sé si a una rebelión, pero sí a una toma de postura clara, Luis, a través de no dejarnos, no someternos a los abusos del poder, ¿no? Efectivamente. Bien, bien. Ocurre que de pronto, esta canción es una canción que habla de que todo lo que se ha prometido, en que habíamos cumplido al pie y la letra lo que se ha prometido, que normalmente no se cumple, y no solamente no se cumple. Nadie pide relaciones de que por qué no se ha cumplido. Se sigue adelante y se sigue adelante. Entre otras cosas, tenemos mucho olvido los ciudadanos de todo el mundo. Y no estoy hablando solamente de España. Olvidamos cosas, olvidamos muchas cosas que se nos han prometido. Y luego que yo no solamente hablo en la canción de la corrupción de los políticos, hablo de la corrupción de aquella gente que a través de empresas que monta, engancha, por decir así, a miles y miles y miles de personas que le dejan su dinero, y se van de rositas, ¿no? No pasa absolutamente nada. Marbella, esto, el otro, los filatélicos. Y luego no pasa nada. Y los que hacen esos desfalcos... Viven estupendamente bien, y sin embargo los dramas cotidianos, ¿no? De todas esas personas que se vieron afectadas... Efectivamente, pero hay infinidad de empresas y de situaciones. Y yo creo que deben ir a la cárcel los que tienen corrupciones. Porque si no, nunca hay un equilibrio en la sociedad. Porque tú te ves, aunque hayas perdido tu dinero, por lo menos te ves recompensado en el hecho de que los culpables vayan a la cárcel y que lo paguen. Y entre otras cosas, España es el país más permisivo de Europa y que creo de muchos del mundo. Aquí cualquiera hace lo que le da la gana. Como me decía un policía, tú matas cinco personas, cinco. En un lugar matas cinco personas. Pero solo te juzgan por una. Los demás asesinatos te salen gratis. Es muy duro. La permisividad de España es muy dura. Yo creo que tienen realmente que modificar el código penal en absoluto. Temas, hacía alusión, Luis, a cuando salí de Cuba. Hablamos del trabajo ciudadano Aguilé. También reclamando ese olvido que tenemos a nuestros mayores, a los jubilados. Parece mentira, ¿no? Bueno, efectivamente. Hay una canción que se titula Ellos estuvieron allí. Y nosotros estamos viviendo el futuro que ellos crearon. Ellos, 40, 50 años atrás, iban creando un futuro para sí mismos. Y nosotros estamos aprovechando de esa siembra, estamos recogiendo la siembra. Y muchos jubilados en el mundo entero, ¿eh? Porque este disco no está dedicado concretamente a España. Porque ciudadano Aguilé es ciudadano del mundo. Efectivamente. Y entonces, bueno, estamos en su futuro. No se les puede olvidar, como dice la canción, ¿no? Ellos estuvieron allí, en el campo y en la siembra, en la oficina, levantando esta nación. Es una canción en la que defiendo precisamente a los jubilados que están con un mínimo, mínimo de dinero para poder vivir. También en este disco está una canción que dediqué a Martin Luther King cuando fue asesinado. Y ahí está la canción. Ahí en el disco están todas las fechas por detrás de los años en que fueron creadas. Entonces es un periplo de 40 años. También, en fin, hay una canción dedicada al soldado desconocido. Yo tengo con respecto al soldado desconocido un gran respeto y me parece un título mísero llamarle soldado desconocido. Todos los soldados tuvieron sus nombres, sus apellidos. E indudablemente los civiles, han muerto muchos civiles en las guerras. El bombardeo sobre la ciudad de Dresde que acabó con casi 100.000 personas. ¿Qué te puedo decir? Pero los soldados, los soldados merecen un recuerdo. Como dice la canción, ¿cuántas veces has entrado en una independencia, arrasado a la inocencia o ha invadido algún país? Y nadie se acuerda de ello. Ah, el jefe de gobierno de turno pone la coronita de flores que le han preparado en una floristería y va y lo pone y se hacen fotos y todos hacen la veña. Y se lava la conciencia. Sí, en cierta forma, las conciencias no van a la tintorería. No, desde luego que no. Y además es cierto que, y bueno, usamos y al influjo de los medios de comunicación es tremendo, ¿no? Y es verdad que decimos, según estás diciendo, el soldado es conocido como la calle tal que se llama tal, pero como desconocido. Es verdad, Luis, o sea, todos tienen nombre, tienen apellidos, tienen familia y han dejado cosas por el camino. Cuando se habla de temas tabú de nuestra sociedad, pues generalmente se empieza a hablar de sexo, pero yo creo que hay otros problemas, otros temas, como uno que tú afrontas y de frente, que es la muerte. O sea, hay un tema que a Luis Aguilé le gustaría que le tocaran, además, compuesto por él, cuando se muriera. Entonces, a mí esto me parece muy valiente porque normalmente decimos, temas tabú, vamos a hablar de sexo, ¿no? Pero vamos a hablar de la muerte. ¿Cuántas personas se atreven a hacer una reflexión seria o se preparan, no sé, para ese momento que decimos todos, nos llegará, pero lo decimos como mirando enfrente, ¿no? Le llegará el de enfrente que a mí no. Bueno, el primer día de tu desaparición, que es la muerte, yo de pronto, una gran amiga mía, Celia Cruz, pidió en el testamento que le cantaran en el velatorio cuando salí de Cuba. Que es una canción mía y la cantaron en Miami y la cantaron en la Catedral de San Patricio en New York. Y bueno, era un deseo de ella, era muy buena amiga mía, ella y el esposo. Lo que pasa es que esta canción tiene una poesía muy profunda. Cuando dice, dejaría todo lo que tengo por aquí y me dispondría a volar, a cerrar los ojos y elevarme, solo fuera de este mundo puede estar ese lugar. Entonces, va pidiendo, es un deseo del alma, de decir que quiero encontrar un lugar donde un pájaro al volar nada pueda temer de su hermosa libertad. Bueno, en fin, el alma es como un pájaro que, me imagino, no hay pruebas de ello, comienza a volar y desaparece hacia otros lugares lejanos. Entonces, es una canción muy profunda, se titula, quiero encontrar un lugar. Y bueno, sí, a mí me gustaría mucho que el día que desaparecía, el primer día de mi desaparición, mira que fino y bonito queda, el primer día de mi desaparición que se pusiera esa canción entre los asistentes. Qué barbaridad.